24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tenga la memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es conmigo Malita foto Que me recuerda que no existen los otros Otro día sin ti Quizá yo el sol no lo vi Corazón roto Tanto una verdad que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Quien puede escribir no quiere decir que olvide Los besos que no fuimos tuyos en Buenos Aires Si me pasa tú me la hice, me la diré Es que lo tuyo con lo mío Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice a mí va tu vecina Pasa a ver si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso pa' la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo te y te amoche Siento que el tiempo se va a usar el pulso de un broche Por andar viendo tu foto otra vez en esta noche Te pienso pa' la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo te y te amoche Siento que el tiempo se va a usar el pulso de un broche Por andar viendo tu foto otra vez en esta noche Otra noche Si me echaron sin querer conmigo Malita foto que me recuerda que no existió en nosotros Otro día Si me sale el sueño en el morro Mi corazón roto Tanto me duele que ya yo quedó Solo uno a tu recuerdo ya en que Me recuerda que contigo la acabé Cuando me quise en que eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti cuando ya debería olvidarte Me tomo un cabo y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si te había que rellamarte Otra noche Si Ya no sé que estoy Tengo tu foto Dime si tú también pensas en nosotros Otro día Si 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 Salió el sueño en el morro Mi corazón roto Tanto me duele que ya ni quedó otro Malita foto Mamá tu beso Maldita foto Dime si Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Detonando la pista Dale DJ Now Mix Subtitulado poramil یا